muy buenas noches mi gente sean todos más que bienvenidos a un nuevo vídeo de activo con eddy hoy vamos a hablar de una información que me llega de los usuarios obviamente yo uso esta página diariamente se llama celex es una página de cloud mining y yo estaba cobrando bien pero como yo estoy un poquito enfermo le di a cobrar y no me percaté si pagó o no entonces hoy vamos a comprobar si la página está pagando si no está pagando y si la descartamos ya definitivamente de la lista de activo con eddy de páginas recomendadas bien la página se llama celex y vamos a ver qué resultados arrojar aunque mi gente de más que bienvenidos activo con eddy nuevamente bienvenidos a celex esta es la página que estamos hablando yo estuve en una inversión aquí de 84 dólares y logramos sacar pues 124 de hecho la página es bastante viejita creo que tiene cuatro meses en el mercado creo yo le puse atención en las últimas dos semanas eso fue todo está muy ocupado con china y todas esas páginas que estaban pagando mucho más y no se le puso cariño esta página bueno ya en los últimos 15 días se dio un poquito de amor se le puso más atención se hicieron vídeos se hizo un depósito y la página pues obviamente vamos a withdraws withdraws history history aquí a historial y vemos a los últimos pagos como pueden ver la página pagó pues desde el día 27 de diciembre del año pasado hasta el día de ayer que estábamos a 12 no antes de ayer estábamos a 12 ayer no se retiró se retiró hoy muy temprano a mi relogía a las bueno sería bueno yo retiré por la mañana estas horas no sé dónde son y por primera vez esto siempre llegan como en 20 minutos 10 minutos ya tiene varias horas y aún está pending y obviamente aquí en vainas pues no no llega nada todavía ven este es el último el del día 12 111 y aquí tiene que decir 113 pero aquí este fue el último que yo pedí de la página de celex entonces la página si estaba pagando bien como la página no tiene 24 horas que no paga sería un poquito apresurado decir que ya la página cayó en la que sigo que es scan bueno todas son scan pero que ya se fue es un poquito apresurados lo más recomendable es esperar 48 horas y en 48 horas no paga pues ya la descartamos definitivamente del sistema de activo con eddie pero lo más recomendable en este caso es no depositar puede ser invertir del dinero que ya se está generando aquí por ejemplo usted viene aquí donde dice mining y si usted tiene por acá por ejemplo 96 euros te lo invierte no pasa nada porque eso es haciendo interés compuesto ahí se reinvierte la plata y si en 48 horas la página pues paga pues seguimos cobrando y si no paga pues ya la descartamos porque aquí está en pendiente y la cuantas pobra que la página no ha pagado pues no podemos salir corriendo de una verdad que no y tomando en cuenta que antes de ayer pago bien ayer no sé si pago bueno después que no retire pero yo le daría por lo menos 48 horas y ya en 48 horas nos paga es que nos fuimos a la chingada entonces ese ese es mi consejo directamente para la gente que está trabajando en celex la página me gusta bastante admito que no le di su valor en su tiempo y la cagué en todas estas páginas están destinadas a morir de un mes a tres meses algunas llegan a 456 meses pero es muy casual que lleguen el 98 por ciento de estas páginas son escambias todas las que no son escambias son conocidas por ejemplo ahí tenemos el caso de de roller coin que es una página que uso bastante está la página de como se llama esta esa firsa fir.com que es más allá que tú 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 que esta vaina que minería en la nube es un proyecto ya con un blog chen y todo eso lo respalda entonces bueno es así esto funciona así a las páginas hay que entrarle de lleno desde un principio y tener mucha suerte y un poquito de ojo para que de cada diez páginas por lo menos seis o siete no salga rentable y pasen del mes y recuperar por lo que inventamos no me odie por ser youtuber haga lo que yo hago cópia me hago un canal de youtube aquí lo apoyamos aquí lo ayudamos a subir para que tenga pues el mismo nivel de ganancia que tengo yo y esto es un universo o un juego del gato y el ratón y minería en la nube donde entre nosotros no tenemos que pelear sino buscar la solución para ganarles a ellos a los dueños de la página en su propio juego mi gente bendiciones un saludito un fuerte abrazo activo con eddie la página dama la espina ya parece que se va pero no se ha ido ok entonces opción 1 no depositar opción 2 esperar 48 horas y luego por la vez captamos bye bye 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3